Jalisco y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma tus lindas canciones oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones ay Jalisco no aterrate me sale del alma gritar con calor abrir todo el pecho pa' echar este grito que lindo es Jalisco palabra de honor cuando eres Jalisco primero lo mismo en los altos que allá en la cañada mujeres muy lindas re chulas de cara así son las hembras de Guadalajara en Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la mala con una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en chapala ay Jalisco no aterrate me sale del alma gritar con calor abrir todo el pecho pa' echar este grito que viva Jalisco palabra de honor maria 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 ¡Suscríbete!